No es nada raro que muchos libros sobre pájaros dediquen un apartado a la forma de los picos y de las patas. Los picos nos dicen qué comen esas especies, mientras que las patas nos hablan de su hábitat. Ambas cosas sirven además como criterio de clasificación y de identificación de las especies. En el siglo XIX, Charles Darwin, durante su famoso viaje a las Islas Galápagos, observó que los pinzones tenían distintos picos según el alimento disponible en cada isla. Esto le ayudó a formular la teoría de la evolución por selección natural. Tuviera o no razón, podemos ver que cada pico está diseñado con precisión para el alimento que captura. El pico está formado por las dos mandíbulas óseas, sin dientes y recubiertas de un estuche córneo llamado ranfoteca. A menudo este estuche está vivamente coloreado y algunas especies pueden mudarlo. Hay casos en los que el color del pico y de las patas, o incluso el de las plumas, es debido a la alimentación. Los flamencos se alimentan filtrando el lodo y capturando pequeños animales que a su vez consumen las bacterias productoras del pigmento rosa. Así, un flamenco joven se distingue fácilmente del adulto por no haber acumulado suficiente pigmento. El pico es una herramienta que sirve para casi todo, desde peinarse hasta hacer el nido. Aunque para beber es un engorro, ya que no permite sorber, sino que hay que llenarlo como un cazo. Lo normal, sin ninguna duda, es que se utilice para comer. Buscar comida en el agua es una complicación. Los cisnes necesitan unas patas adecuadas para impulsarse cuando nadan. Los dedos están unidos por una membrana y las patas están situadas más hacia atrás, así que cuando caminan ponen de manifiesto su torpeza. Algunas aves acuáticas se sumergen totalmente y bucean. En este caso, cada dedo es independiente, pero sigue teniendo una forma aplanada para facilitar la natación. Para capturar presas pequeñas, los picos son también pequeños y muy finos. Las aves insectívoras son muy voraces y eliminan diariamente grandes cantidades de insectos molestos para las personas, como por ejemplo los mosquitos. Para atrapar presas más grandes, las aves rapaces son las expertas. Las adaptaciones que presentan les confieren una gran eficiencia para cazar. El pico curva y ganchudo está preparado para desgarrar la carne. Las garras fuertes y afiladas no permiten la escapatoria una vez han capturado su presa. Además, en las especies cazadoras, ambos ojos están dirigidos hacia adelante, lo cual genera una perfecta visión en tres dimensiones, muy útil para evaluar las distancias. En cambio, las aves que son presa tienen los ojos en los lados de la cabeza y un mayor ángulo de visión para detectar posibles depredadores. No está claro si esta separación de los ojos obliga a tener un pico largo o si tener un pico largo facilita la separación de los ojos, pero lo habitual es que las aves presenten una situación intermedia. Las garzas con su pico en forma de puñal pueden arponear ranas y peces con precisión, a la vez que están atentas a la presencia de enemigos. Las largas patas mantienen el cuerpo fuera del agua y les dan un punto de vista más elevado. Las garcetas parece que lleven calcetines. Los dedos son de ese color para confundirse con el fondo arenoso y así las patas parecen ramas de vegetación bajo la que los peces pueden cobijarse. Cuando el pico no tiene ninguna forma especial, las aves adaptan su comportamiento mediante sorprendentes técnicas de caza. El vuelve piedras no se llama así por casualidad. Busca su comida oculta bajo los guijarros de la orilla. Las espátulas tienen una enorme cuchara por pico, pero eso no nos desvela qué comen hasta que las vemos en acción. La llegada de un banco de pececillos no solo ha atraído a las espátulas. Un grupo de molestos cormoranes se suma a la fiesta. A menudo cazan en grupo, zambulléndose y aprovechando las espantadas que causan otras aves. Como vemos, las aves tienen una gran variedad de picos y de patas adaptados a los hábitats concretos en los que viven. Está en nuestra mano conservar estos ecosistemas para que en el futuro podamos seguir hablando de cosas de pájaros. ¡Gracias!